Bueno, pues hoy es sábado de preaprobación. Hoy nosotros hemos estado aquí en la oficina, el prestamista Joanny y yo estamos dedicando este día a preaprobar clientes. Ya han pasado por aquí tres y con esto queríamos invitarte a que si tú piensas que una de tus metas para este año es comprar casa, no dudes en contactarnos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Nosotros siempre nos vamos a ajustar a la disponibilidad de los clientes, o sea, como ven hoy es sábado y estamos aquí en la oficina trabajando, o sea, no estamos de vacaciones, estamos aquí trabajando. Y eso que hoy es gaspirila. Correcto. Hoy aquí en Tampa hay fiesta y nosotros estamos aquí trabajando. Exactamente, eso acabamos de tomar una aplicación, vamos a esperar a que nos envíen los documentos, a ver qué tal se ve y de aquí podría salir la primera inversión de esta persona que vino manejando desde Miami casualmente. Nos encontró en las redes sociales, vio cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros nos enfocamos en ayudar a los clientes y decidió, él vino de vacaciones por aquí y nos contactó directamente, lo acabamos de ver y entonces vamos a ver si puede lograr el sueño de poder tener su inversión aquí en el área de Tampa que es donde le interesa ahora comprar. Sí, exactamente. Mi gente de Miami, si tienes capital y quieres invertirlo, Tampa es una de las mejores ciudades para hacer esto, esta Tampa y los alrededores. Recuerda que una propiedad de inversión no tiene que ser la casa de tus sueños, simplemente la propiedad que te genere ingresos y nosotros te podemos ayudar a encontrar el préstamo ideal para ti y buscar las propiedades que más ganancias te van a dejar. Estamos aquí en la oficina de Home Prime y si tú quieres ya hacer preguntitas, si quieres saber qué necesitas para calificar, así sea de inversión o de compra de casa primaria, llámanos. Trabajamos con todas las ayudas, ¿verdad que sí? Correcto. Trabajamos con todos los programas, la asistencia de down payment, todo lo que tú has escuchado por ahí, nosotros lo tenemos. Y también lo que es de dueño a dueño, lo que tú quieras, lo tenemos aquí. Así mismo es. Uno de los prestamistas con los cuales yo trabajo y uno de los mejores de Tampa. Gracias. La verdad que sí, estábamos aquí sábado, domingo, el día que tú necesites, te atendemos. Exactamente. Y para los programas de inversión, ojo, normalmente anteriormente los más conocidos eran a través de Conventional Loan, un programa de inversión, el cual en ese tipo de préstamos sí se le requería chequearle su documentación, el income que usted tenía. Ahora mismo está bien de moda un programa que es a través del cash flow de la propiedad que usted está comprando. Ese tipo de programa no le voy a requerir sus taxes ni tampoco nos va a tener como un stop las deudas que usted tenga. ¿Por qué? Porque esa propiedad que usted va a comprar, que es de inversión, el cash flow de esa propiedad es lo que va a justificar el pago del mortgage. O sea, que usted bien fácil puede obtener una propiedad de inversión sin la necesidad de mostrar sus taxes o las deudas que usted tiene. O sea, ese programa lo tenemos, es bien común ahora. Eso está buenísimo. Y es bien efectivo para las personas que pretenden invertir y que no desean a lo mejor mostrar sus taxes por un motivo u otro. Pues nada, si tú quieres ser el próximo en invertir o es el dueño de tu propiedad, dame una llamadita al 813-965-2120. Tú, Rialto, es de toda la Florida. ¿Y el lender? Mi número de teléfono es el 813-531-4714 y estamos disponibles los 7 días de la semana. Y el horario, si desean hablar fuera de horario laboral, con mucho gusto nos pueden llamar y hacemos un appointment y le ayudamos con la preparación sin ningún tipo de problema. O sea, la decisión es suya, nosotros estamos disponibles para usted. Seguro, aquí estamos trabajando para ti.